La luna se esconda Ya no habrá sombra, que tape esta sombra Mañana cuando salga el sol y mete Ya no habrá nada que hace mis pies Mañana cuando salga el sol y se esconda Detrás de esta sombra, que tapo mi sombra Mañana cuando salga el sol y mete Mañana cuando salga el sol Ven, coge mi mano Vamos a volar por los paisajes más perdidos Quiero que te olvides de este mundo tan podrido Deja que te lleve donde llueve sin motivo Tú quieres conocer y yo conozco lo prohibido Tú quieres aprender y yo borrar lo que he aprendido Quise tantas cosas en esta vida tan jodida Que ahora solo quiero tener risa compartida Va pasando años y yo con la misma capa Pensé que hago tareas como un superhéroe Pero la vida pesa y siento que me corroe ¿Dónde está la luz dentro de este laberinto? ¿Dónde está el amor que se tiene por instinto? Porque la vida pasa y yo me siento tan distinto Ya no quiero nada que entorpezca mi camino Mañana cuando salga el sol y la luna se esconda Ya no habrá sombra que tape esta sombra Mañana cuando salga el sol y mete Ya no habrá nada que hacer mi piel Mañana cuando salga el sol y se esconda Detrás de esta sombra que tapo mi sombra Mañana cuando salga el sol y mete Mañana cuando salga el sol Mañana cuando salga el sol Gracias.